Bienvenidos a Kilgar Markets y hoy día vamos a iniciar en el mercado de Estados Unidos Ustedes pueden suscribirse a este servicio por tan solo 20 dólares mensuales, 10 mil pesos chilenos Muy muy barato para un buen servicio, recuerde para tomar la mejor decisión de tener la mejor información Me parece hasta Kilgar Markets, disculpen Nos pueden seguir en Twitter, arroba Kilgar Markets, agregarme como a mi Facebook, Marcos en la lista de mercados O me ingresa por mi correo, kilgarmarkets.com Nos invitamos a que participen en nuestro foro El servicio también incluye cualquier consulta que ustedes tengan de una empresa Lo podemos hacer a disposición para traer la mejor información y análisis a inversionistas y público en general Recuerde, para tomar la mejor decisión de tomar la mejor información Lo invitamos también a que nos sigan a nuestra página web LegalMarkets.com Se marca Barrientos, vamos a empezar el análisis del mercado de Estados Unidos Aquí vemos como los toros salían contra los osos Y por el momento en Mediana Plaza están saliendo los osos Del mercado Vamos a ver al mercado De el Standard & Poor's 500 Aquí tenemos el Metatrader Este software y este canal es presentado gracias a la plataforma de CFD Es el broker de CFD Boston American Financial Usted puede suscribirse a este broker en www.bmfn.com.es Usted puede transar acciones, commodities, ETFs, CFD con apalancamiento Recuerde que el apalancamiento conlleva riesgos Este es, vamos a ver el análisis del mercado estadounidense Que es muy importante para mercados globales Aquí está, vemos el mercado de Estados Unidos Con una tendencia bajista Vemos esta fuerte tendencia bajista como se rompió Vamos a ir más atrás En gráfico Vamos Aquí tenemos Aquí tenemos El índice de Estados Unidos Cabe destacar Cabe destacar Cabe destacar Vamos No hay problema, disculpen Vamos a destacar Está formando un pequeño canal alcista De mediano plazo Aquí vemos este canal que está formando Todavía Ayer Se anunció la inyección de liquidez a los mercados Pero todavía no logra calmar a los inversionistas Aquí vemos como la zona de los 1.140 puntos Ha sido un fuerte soporte De corto plazo Pero podríamos ver Toma utilidad en esta zona Y podría buscar el target de los 1.243 puntos Pero Los mercados están valorizando A Los mercados están valorizando A futuras Pérdidas de De las acciones Debido a la desaceleración económica Entonces se están ajustando las evoluciones Vemos como se rompió La tendencia alcista Vamos a ver el Dow Jones El Dow Jones En gráfica diaria Tiene el mismo patrón Del Standard & Poor's 500 Vemos aquí Aquí como se rompió La primera Es directiva bajista De corte de mediano plazo Pero vamos a ver Lo que le quería mostrar Aquí vemos Un hombro, cabeza, hombro Que se cumple En esta zona Aquí se cumple el hombro, cabeza, hombro Que significa que cambia tendencia Y este es el mercado de Standard & Poor's Y de Dow Jones Vamos Vamos A ver La renta fija Que es muy interesante Muy importante Como los bonos del Tesoro Americano De 30 años Han sido activo refugio Y Se han apreciado muy fuertemente Vemos de los 126 a 142 dólares Este bono Del Tesoro Americano Una apreciación de más de 10% Sin duda Una buena identidad Para los inversionistas Que buscan un refugio muy seguro Pero cabe destacar Que ya está Con leves indicios de agotamiento Aquí vemos Una resistencia histórica Del año 2008 Como se ha roto En corto plazo Tiene una resistencia Una tendencia bajista Aquí vemos El canal bajista de corto plazo Pero debería buscar Este soporte de mediano plazo Debe ser fuerte para este mercado Vamos a ver Acciones Vamos a ver a Dell Corporation Vemos a Dell Como Como está rompiendo Los 15 dólares Que fue una Muy importante Vamos a ver también Las acciones Research in Motion Presentó Utilidades peor de lo esperado Y vemos como baja fuertemente La acción 18% Apple Vemos a Apple Como rompió este banderín Que habíamos conversado Y va a buscar nuevos máximos En 400 Vemos a Yahoo Que hay rumores de compra Y ha subido muy fuertemente A más de 6 interesados en comprarla Se han dicho Con una resistencia fuerte Hasta los 15 dólares Los 15,15 dólares Eh Vamos a Intel Rebotando fuertemente Subiendo fuertemente Intel Eh Le mostró Un procesador El procesador Solar Power Y eso le ha Dado muy buenos resultados A Intel Vemos Un soporte muy interesante Que muchos inversores Están aprovechando El soporte de los 19 dólares Con 10,3 centavos Vemos como Está rotando fuertemente Y buscaría Esta resistencia De los 22 dólares 22,2 dólares Una resistencia a pasar Muy importante Para Intel Corporation Vamos a Amazon Que Uno de los motivos Que sube esta empresa Es por la caída de Netflix Netflix Eh Recortó su Outlook De crecimiento de suscriptores Para este año en Estados Unidos Y ayer se mandó una bajada Muy fuerte Muy fuerte En la semana En la semana Acumula una baja De 19% Eh 2,6% De suscriptores Perdería Netflix en Estados Unidos La acción Que para el año El año pasado Fue Una odisea Para muchos inversionistas Vemos La potentísima Rentabilidad Que tuvo Más de Más de Más de 100% Ahora Ya está bajando Y ¿Quién se beneficia en este momento? Es Amazon Amazon Que Ya está Con un PIB de 99 Está sobrevalorada Según las valoraciones fundamentales Pero sigue subiendo Por el tema de Como Netflix Se va a ver Perjudicado Otro streamer Online De videos Es Amazon Y Amazon Debería haberse beneficiado Entonces Aquí vemos Amazon Rompiendo La parte alta Del canal Alcista Y esto La haría buscar Nuevos máximos Esta es una vela Muy fuerte Esta es una vela Una vela Muy fuerte Y Hay un rompimiento Con volumen 11 millones de dólares Y promedio 5 millones de dólares Rompimiento con volumen Sin duda Como los libros dicen Eh Cabe destacar Que ya se cumplió Target De De Barclays Capital Y buscaría El otro target De los 250 De Oppenheimer Y de Canaccord Genuity En 270 Ese sería el otro Según inversionista Analista Sin duda El otro Techo serían los 250 Y 260 Eh Otra acción Que ha subido fuerte Es Acorn Incorporated Healthcare Que vende drogas genéricas El ticker Es A Q A K R X Acorn Incorporated Tendencia ordenada De mediano plazo Hoy día La rompe subiendo 6,8% Con volumen Vemos aquí Volumen Que tiene un volumen general De un millón de dólares Vemos como rompe con volumen Con los segundos libros Y buscaría Un target De los 11 Según Deutsche Bank Deutsche Bank Le da 11 La fuerza de tendencia alcista De A K R X Esta acción Norteamericana Y El sector healthcare Muy positivo Vemos Los P U 16 P U El P Y Es de 0,67 Es decir Comparando distintas empresas El crecimiento Todavía de esta acción Debe estar menos absorbido Tenemos un return Of equity De 53% Esta es una empresa De alto crecimiento Un ROI De 34% Sin duda Muy positiva Esta perspectiva Para A Korn Incorporated Vemos un forward P U De 25% Pero generalmente Cuando hay esta diferencia Negativa Significa que las utilidades Disminuirían Pero Este no es el caso No siempre Se cumplan estas reglas Vamos a ver Este es el sector healthcare Vemos como el sector Esta subiendo muy fuertemente Esta acción Y no fue afectada mayormente Por las alzas Aquí vemos a Hans Natural Corporation Que hace Bebidas energéticas En Estados Unidos Con un PIB 32 Vemos la fuerte tendencia alcista Vemos aquí Como rompe el canal Alcista De mediano plazo Este Subiendo 4,7% Con mucho volumen Rompen este canal Según los libros Mayor volumen De lo mensual De lo natural Pero vemos que ya Con un PIB 32 Puede estar en niveles Bien altos De valoraciones Silicon Motion Technology Con un PIB 81 Igual Bien harto Se considera casi burbuja Y podría desplomarse En cualquier momento Tiene un breakout Del canal lateral Subiendo muy fuertemente Esta acción Y con volumen Aquí vemos el volumen Generalmente Tiene poca volumen 412.000 Dólares de volumen Pero vemos un fuerte volumen Y sin duda Podría buscar Unos máximos Un target De Nidham Le da en 15 Y recomiendo comprarla Nidham Recomiendo comprar esta acción Con un target de 15$ Sin duda Los podría buscar Dollar General Corporation Vemos otro rompimiento Del canal Alcista Pero sin volumen Alcon Energy Hace FN Rompiendo Este canal Alcista Nus Nus Nuskin Enterprises Incorporated Rompiendo este canal Alcista Muy positiva Esta acción Igual Con volumen Normal Eso si Y Diamond Foods Incorporated Cabe destacar Que Diamond Subió Fuertemente Debido A que presentó Utilidades Muy Positivas Ha subido Más De 11% Con un fuerte volumen Debido A que Hoy Hoy día Presentó El cuarto Resultado 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 Trimestrales Y El Outlook Para el año Que fue mejor De lo esperado Resultado Del cuarto Cuarto Esto Ha sido muy Positiva Esta acción Esto fue todo Para El análisis De Estados Unidos Desde Standard & Poor's Dow Jones Estados Unidos Soy Marcos Barrientos Recuerden Nuestro servicio Para sólo 20$ mensuales En nuestro momento Nos vemos Hasta luego